¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido aquí a tu canal, a Prehistory Games. En esta ocasión estamos en una nueva sección, la cual será algo así como el Grupo Prehistórico. En esta ocasión lo que vamos a hacer es comentar acerca de las publicaciones que vamos poniendo, pues, frecuentemente en el grupo. Esos pueden ser, pues, de mi parte o, pues, cualquier comentario o cualquiera de las publicaciones que ustedes quieran compartir. Hay contenidos que realmente han sido bastante interesantes y, pues, en ocasiones lo que pasa en Facebook es que esta información se queda, pues, rezagada, ¿no? Se va perdiendo, se va quedando ahí en el tiempo. Y, pues, bueno, qué mejor que preservar un poco esa información y, pues, bien, además de comentar algunos de los comentarios que ustedes me proporcionan, pues, igual, ustedes sigan compartiendo quizás o puedan comentar o ampliar esa información a través de YouTube, ¿no? Pues, bueno, vamos a comenzar aquí. En esta ocasión la publicación que he escogido para poder iniciar con esta pequeña sección, pues, sería, bueno, primero que nada, aquí vean cuál es la dirección del grupo. Para todos ustedes que estén en YouTube y no nos sigan o no estén unidos todavía, pues, bueno, esta es la página, ¿no? Pueden poner el grupo Prehistory Games o buscar a mí en mi perfil como Prehistory Games. En fin, en esta ocasión la publicación que quiero comentar o la que me llama la atención para poder hablar acerca de ustedes es esta, ¿no? Aquí publicamos una pequeña pregunta, es una encuesta. ¿De qué juego es el que tú prefieres? Snow Bros, clásico, ese juego que todos acudíamos a las maquinitas y que, pues, bueno, después de cierto tiempo logramos acabar de una manera muy sencilla. O, bueno, no tan sencilla, pero sí lo lográbamos dominar. O ese mítico e inolvidable juego de Taito, ese Bubble Ball. En fin, aquí vamos primero que nada, vamos a ver a las personas que estuvieron, pues, compartiendo sus comentarios, dando su opinión. Aquí, en el grupo de Snow Bros, vamos a ver quiénes son. Pues está Oscar, Seiya Sukino, también siempre está siguiéndonos. El buen Luis, este compañero de Podcast La Reta. Por cierto, sigan su página, sigan el grupo aquí en el que ocasionalmente colaboro con él. Pues, bueno, está Luis, Ricardo, Marco Polo Fanico, claro que sí. Míranos, pero al menos, a él le gusta mucho la compañía Toplan. David, Julio César Díaz, Eric David, Guasol Aéreo. Nuestro amigo Strayden, que también estuvo comentando, ha participado con nosotros en Podcast La Reta. Un gran abrazo. Aquí está el amigo Warner, Omar Colín, incluso lo conozco en persona, ya que, pues, bueno, hemos hecho algunos tratos por ahí, vendiéndonos y comprándonos algunas cosas. Jorge Magazinez, el amigo Tigrus. Tigrus, por favor, si ustedes pueden, vayan y visiten su página. Tiene unas revistas, la Magazinez es excelente, de verdad. Una revista increíble. Está Cristian Cerda, también siempre está comentando. Mike Medina. Wally Santos, yo lo conozco más por el amigo Santos. Hiram, Yagami, Christopher, Rubén, Marcos Gil. Miren, Cristabel, yo siempre pensé que era Cristabel. Era Cristabel. Kakaroto, Enrique, Ramiro, José o José. Osmar, Lobo y Fernando. Todas estas personas son las que, pues, bueno, están en el grupo. Y son, pues, usuarios que votaron por los juegos de Snow Bros, ¿no? Ahora vámonos por los de Bubble, Bubble. Realmente aquí fueron menos. Aquí, pues, se ve bastante. 26 votos contra 6 votos. Aquí, pues, bueno, se ve que las personas que votaron por Bubble, Bubble, Bubble. Está Dark Psyche, debe ser la versión pirata, porque yo creo que a él le gusta más a Snow Bros. Está Roberto Adalir, también un gran amigo aquí con su grupo de Gamers de Corazón. Eduardo Estrada, Eduardo Castro, los grandes amigos de Eduardo. Pedro Arenas, una de las personas que siempre es puntual, siempre está comentando en los videos. Siempre puedo contar con él. De Jules, Kevin, Alan López. Y, pues, bueno, realmente son los menos, ¿no? Pero hay comentarios muy interesantes acerca del por qué escoger un juego u otro. Así que vamos a darle una pequeña revisada acerca de los comentarios que aquí se encuentran. Yo creo que aquí se... Hay que ponerme todos los comentarios. Primero que nada, pues, bueno, puse una pequeña imagen, ¿no? La presentación de ese mítico Snow Bros, que en algún momento tengo que hacer un gameplay o una reseña acabando este videojuego. Y el clásico Google, Google. En eso no prometo poder acabarlo. Es un juego complicado, pero vamos a ver qué comentarios hay, ¿no? Hay algunos que simplemente, pues, bueno, mencionan el título por el cual votaron, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí, Cristian Cerda dice, es un clásico, pero su jugabilidad tiene que ser, tiende a ser un poco lenta. Pues, en un principio parece ser un poco lenta, pero en realidad, a mi percepción, pues, se la lleva, ¿no? Es tanto Snow Bros como Google, Google. Snow Bros con la pócima roja y Google con el caramelito, pues, aumentan bastante la velocidad de cada uno de los personajes. Aquí si no le hagamos caso, siempre está comentando cosas hilarantes, ese buen Darcyk. Bueno, dice Mike Medina. Me gustan los dos, pero Snow Bros es más jugable. El Bubble, Bubble, como que es lento y aparte no le veía a fin. Y sí, porque Bubble es realmente largo. Snow Bros tenía 50 pantallas. Hay que mencionar que la versión de Genesis, que es la que más me gusta, tiene, pues, un nivel más, pero bueno, no importa. Estamos hablando del Arquid, que es lo importante y de lo que mencioné, además de las imágenes que puse. Y Bubble, Bubble tenía 100. Interesante comentario. ¿Realmente alguien ha jugado esa última pantalla? En fin. Snow Bros definitivamente me gusta más. Bubble, Bubble era... Aquí, bueno, Fernando Carrero, ¿no? Y Pedro Arenas. Bubble, Bubble era más difícil y no cualquiera lo terminaba. Totalmente de acuerdo. Snow Bros era más dinámico, pero más sencillo y corto. Pues sí. O no sé, híjole, es que es como bien... Alguien por ahí dijo arriba, una batalla de titanes. Sigamos. Aquí está, aquí está. Otra vez este comentando. Bueno, aquí alguien me dio la razón. Eh, Joe Yabuki, él también por Snow Bros, un gran amigo que siempre... Por cierto, hace unos diseños y unos dibujos excelentes. Aquí Pedro Arenas. Yo sí lo terminé... Ay, aquí. Yo sí lo terminé. Hay un nivel que es casi imposible de pasar si no hay dos jugadores a la vez. Y nos tomó muchas monedas a cada uno. Él lo terminó con su hermano. El buen Juan Carlos Ávila. El buen amigo que, por cierto, estuvo en el último gameplay de Eternal Darkness. Aquí en los historios de Precio y Grimes. Un abrazo. Snow Bros rifa. Eric dice... Los dos rifan. Con Snow Bros me gustan sus gráficos, pero con Google tenía 100 niveles. Te hacía disfrutar más tu... Tu peso. Bueno, él se refería a los monedas de un peso que aquí en México se utilizan para las maquinitas. Yo lo jugaba en aquella época con monedas de 50 centavos. Esas amarillitas. En fin, Snow Bros, obvio. Dice Benjamín Gallardo. Mauricio. El buen Rupertito. Rupertito, ¿por qué no votaste? Dice... Me gustan ambos. Ni a cuál irle. Ah, ya, ¿por qué no votó? Aquí Fer, Fer, Fer. Él siempre también una de las personas que siempre está puntual. Por cierto, muchas gracias por compartir la publicación. Por hoy le pedí favor a los usuarios que compartieran. Tú eres uno de los que lo compartiste. Muchísimas gracias. Bueno, aquí está. Dice Snow Bros. Aquí Rupertito nuevamente. Taca, mi hijo, mi güey. Bueno, ambas franquicias me gustan. No, no quiso votar. ¿Por qué no quiste votar, Rupertito? Bueno, sigamos. Eric Raymond. Snow. Ups, digo Snow Bros. Snow Informer. Sigamos. Enrique García Montes. Dice, casualmente ayer estaba enviciado con Snow Bros. El emulador de NES para el PlayStation 1. Por cierto, la versión de Snow Bros. Además es un juego bastante complicado de conseguir. Pues es una versión bastante buena para la NES. Qué bueno que lo pudiese jugar. También Google, Google está para la NES. Ambos muy buenos. Híjole, también ni a cuál irle a sus versiones entre la NES. En fin, qué bueno que me pusiste a pensar. Ya nos confirmaste si lo jugaste. Ah, no, sí lo decidió. Mira. Ok. Y finalmente, el último comentario de la persona que nos dijo que iba a jugar entre los ojos y ver cuál era el que más le gustaba. Pues al final decidió Snow Bros. Le parece más dinámico. En esta ocasión dejo este video. Realmente, pues es una dinámica un poco extraña estar tratando de leer los comentarios, interactuar contigo y pues bueno, tratar de preservar un poco esa información. Que gracias a ustedes, pues el grupo de Play Store y que poco a poquito está creciendo. Yo, como les digo, estoy tratando de ahorita de ponerle mucho tiempo, muchas ganas para que la comunidad crezca y poco a poco me puedan ayudar también ustedes. Y pues bueno, aquí dejaría este video. De verdad, un gran abrazo. Muchísimas gracias a todas las personas que votaron. Le dieron me gusta, compartieron o simplemente proporcionaron su opinión. Para mí es impresionante saber que pueden darle seguimiento a una de estas publicaciones. Es un gusto saber que cuento con ustedes y pues sus Play Store y Games. Nos estamos viendo y gracias por ser parte de los miembros del grupo. Suerte.